y ahora empecemos si no sabes cocinar si no te preocupes que ahora vienen así puedes encontrar estofados este sabor es pachamanca y en verdad yo ya hice una receta ya lo probé antes de poder grabar esto para poder darle una mejora así así que pero mire esto se cocinen de 25 a 30 minutos de la vueltita viene de este lado si viene con todo el adrezo viene con habas no viene con choclitos pues supongo que se podemos lograr más rápido pero en verdad que está muy bien si entonces nos vamos a abrir para que lo puedan observar correcto entonces van a ver que tienen estas habitas y los pollitos el poquito de la parte de encuentro es bastante grande lo voy a vaciar toda una vez para que puedan observarlo vienen cuatro presas vienen dos piernas y cuatro no y dos encuentros entonces esto es como les cuento es de las marcas redondos después con sabor a pachamanca supuestamente tendrías que meterlo a la a la olla le pongo el fuego lento y ya está entonces acá como dice como les indicaba dos piernitas y dos encuentros creo que se me revela los encuentros son bastante grandes en las piernas y son algo pequeñitas como nos pueden ver y sus habitas que ya todo ya viene con el adrezo ojo el adrezo tiene lo mínimo de sal ahí sí tendrías que agregarle si es que no sabes cocinar pero en verdad que es muy práctico han pensado bastante en eso sí entonces todo esto se va a cocinar entonces lo que vamos a hacer de gente es ponerle aceite con una cebollita porque lo estoy adresando como les cuento porque yo ya lo hice y siento que les falta ese pequeño sabor entonces lo que tienen que hacer es echarle su cebollita hasta que dore correcto una vez que he dorado le vamos a agregar ajito cantidad según mi experiencia según lo que yo he probado son 33 cucharas de ajo disculpen se lo que estoy grabando acá y no directamente a la cocina lo pasan a cocina no tengo nada de luz entonces se ve horrible después le vamos a agregar su aquí especial no se hagan problemas si no saben cocinar compren en el mercado compren su ajo y compren su ají especial igual unas tres unas tres cucharas de ají especial 3 de ajo y una cebolla todo esto lo vamos a freír si vivimos acá y luego de esto vamos a verte nuestras presitas si sin roche todo si no sean problemas va a ser lo de frente no más lo van a mezclar todo y lo van a llevar a fuego lento pero para que salga más rico no le echen agua vamos a agregarle un poquito de chicha de jora correcto sí porque se le echan agua le va a quitar un poco de sabor entonces acá tengo dos tacitas de chicha de jora también lo pueden comprar en cualquier mercado si no se hagan roche con eso que chicha de jora van a preguntarse van al mercado bien chicha de jora y estaba bien barato como que un litro de chicha de jora y ya le puede quedar entonces queda así todo eso se va a poner el fuego le voy a agregar un poco de sal como les indique media cuchara de salsita un poquito de pimienta al gusto un poquito de sazonador y comino no porque siento que ya viene con bastante comino entonces ya creo que con esto sería todo todo esto se va a ir a fuego fuego medio como les digo va a demorar unos 25 minutos según especificaciones pero en verdad que si 20 minutos algo así hasta menos si es a fuego alto esto ya está listo entonces lo que vamos a hacer es cocinarlo el rapidito y luego vamos a sacar y a ver y así nos va a quedar si yo ya pasaron 20 minutos lo habrá dejado unos 10 minutos más que para que enfríe para poder servirlo o sea no por temas de vídeo porque a veces el humo no no deja ver bien las cosas entonces miren cómo está solamente le voy a agregar por ahí un poco de choclo al gusto no estoy agregando ni camo tito ni papas ni un humito por ahí que que puedas hacer o comprar me estoy poniendo el lugar de las personas que no saben cocinar nada así yo sé para que alguien que odia la cocina de el hecho de sacochar solamente papa y camote y es bastante pero tú si eres más pro lo puedes servir con su camote con su mitad de repente si con una papita en verdad es riquísimo tiene muy buena pinta solo le faltaba agregar como les expliqué al principio cebolla ajo aquí especial no requiere ya tanto aquí mira solo es especial porque ya como que el sabor es ya fuerte si tampoco ya no le agregue más chincho porque si no y el sabor va a ser extremadamente fuerte esto es así que esto queda acá y entonces la mejor parte poder servir miren el tamaño del encuentro el encuentro no se redujo nada si o sea se redujo lo mínimo entonces quiere decir que tiene bastante carne eso es bueno las piernas y un poquito se rugieron porque ya eran pequeñas de por sí entonces miren cómo es de acá pueden comer tres personas sobrado o dos no va a tirar para cuatro bien y si bien vienen cuatro presas pero las piernas son algo chiquitas a menos que sean dos adultos y dos niños tal vez otra cosa que le puede sonar es que tampoco viene la parte pecho o aparte a la no eso lo tendrá que comprar ustedes y ponerlo ya cuando está cocinando no como el adrezo es fuerte igual va a chapar todo el sabor vean que es bastante jugoso miren como que hay bastante jugo por abajo ese jugo le está dando la chicha de jora es lo bueno si el sabor y lo demás ya le da la cebollita si el ají especial y los ajitos sobre todo es una delicia como les digo es una delicia en verdad yo no confía para nada en los productos empaquetados si que viene con nosotros con los adrezos adentro pero en verdad me sorprendió bastante y entiendo las personas que no saben cocinar o si cocina pero trabajan todo el día y no tienen ese tiempo no para ir al mercado y comprar chincho y todo lo demás entonces es una muy buena opción gente espero que lo puedan probar vienen en estofados vienen con pavitas vienen así con poquito y esta es esta buena pachamanca que está pero riquísimo a lo menos hoy día que es dominguito de repente o un lunes no sé pueden prepararlo así que nos estamos viendo i 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